Una marcha convocada por los organismos empresariales en MetroCentro derivó en una multitudinaria manifestación que le devolvió al país el derecho constitucional a la libre movilización sin represión. Centenares de miles de personas de todos los sectores sociales marcharon 5 kilómetros, concluyendo con un homenaje a la lucha de los estudiantes universitarios en el campus de Lupoli. ¡Respeto a nuestra autonomía nacional en las universidades! ¡Respeto a la autonomía universitaria! ¡Juventud sanitaria ya no existe! ¡Está con los años! ¡Marlon Jasué! ¡Judicia! ¡Curlos Alberto! ¡Judicia! ¡Juan Carlos! ¡Judicia! Esta vez no hubo amenaza de contramarcha oficial. Acoso de fuerzas de choque o presencia policial. Los manifestantes vistieron de blanco o de luto por los caídos y portaban únicamente la bandera azul y blanco, mientras gritaban consignas como No eran delincuentes, eran estudiantes. Y Daniel y Somoza son la misma cosa. ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Teci dos! ¡Apia! ¡Apia! ¡Proparia! ¡Nos eran delincuentes! ¡Pere tochas! ¡Pere tochas! ¡Ven de patria! ¡Troquiena, Sorosa, Soraya y Odessa! La protesta pacífica continuó a lo largo de la semana en ciudades que presuntamente eran bastiones políticos sandinistas, en León, Masaya, Estelí y Matagalpa, y también en Ginotepe, Diriamba, Granada, Rivas y Ginoteca. La gente salió a las calles para demandar la renuncia del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo. La rebelión popular continuó derribando los símbolos más conspicuos del régimen, los árboles de la vida y los megarrótulos que representan el culto a la personalidad de la pareja presidencial. Después del último ataque contra el UPOLI el domingo en la noche, el régimen replegó a la policía y a los paramilitares. Ya no hubo más represión, sin embargo el número de muertos aumentó al fallecer en los hospitales, los heridos de gravedad e identificarse entre los muertos a algunos desaparecidos. El equipo periodístico de Confidencial y esta semana ha confirmado las identidades de 37 personas fallecidas, mientras los organismos de derechos humanos CENID y CPDH estiman cifras mayores, que oscilan entre 41 y 57 muertos respectivamente. Mientras tanto, el gobierno impuso el control y la censura de la información en hospitales, morgues y en el Instituto de Medicina Legal, donde los familiares intentan identificar a las víctimas. Nunca tuve información en ningún momento de mi hijo, ni en los hospitales, lo buscaba en la morgue, lo buscaba en todos los hospitales y era una incertidumbre. Tive una gran alegría el saber que mi hijo estaba vivo. La policía liberó a unos 60 jóvenes que se encontraban ilegalmente detenidos en las cárceles de Tipitapa. También liberaron presos en Masaya, Granada, León y Carazo. Los jóvenes denunciaron torturas durante el encarcelamiento. Los liberaron lejos de sus casas, descalzos y rapados, en un intento por humillarlos y rebajar su dignidad. La matanza perpetrada por las tropas antimotines y los paramilitares del régimen Ortega Murillo ha generado una ola de condena nacional e internacional en demanda de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó la anuencia del gobierno para realizar una visita al país. La organización Human Rights Watch demandó a la OEA convocar al Consejo Permanente para decidir sobre el envío de una Comisión de la Verdad. En Nicaragua, el pueblo en las calles, los obispos de la Iglesia Católica y las cámaras empresariales demandan que se investiguen los crímenes y se castigue a los culpables para que no queden en la impunidad. Nueve días después del inicio de las protestas, la fiscalía que preside Ana Julia Guido, una institución sin autonomía ni credibilidad, con un expediente acumulado de impunidad, anunció que realizará una investigación. En la Asamblea Nacional, los diputados y operadores políticos del régimen Gustavo Porras y Wilfredo Navarro anunciaron otra comisión oficial. Las promesas del gobierno han sido descartadas como una burla a la memoria de los caídos en la represión cuyos familiares exigen la creación de una comisión independiente. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional revelaron que el presidente Ortega finalmente aceptó la renuncia de la primera comisionada a Minta Granera, que desde hace varios años cumplía únicamente con una función ceremonial. Desde hace dos años, la institución ha sido manejada por el comisionado general y consuegro del presidente Francisco Díaz, quien funge como director de facto de la Policía. Los estudiantes autoconvocados siguen demandando no solo la salida de granera de la Policía, sino la separación de Díaz y toda la cadena de mando, para que sean investigados y procesados por sus responsabilidades en la represión y la corrupción. Los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica aceptaron la petición del gobierno para fungir como mediadores y testigos en un diálogo nacional. Los obispos crearon una comisión mediadora integrada por el Cardenal Leopoldo Brenes y los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez, Jorge Solórzano y Bosco Vivas. La comisión seleccionó a seis sectores para el diálogo e invitó como participantes a representantes del sector empresarial, laboral, universitario y de la sociedad civil, aunque aún está pendiente que los estudiantes autoconvocados y el propio gobierno seleccionen a sus respectivos delegados. El diálogo aún no tiene fecha de inicio. Mientras tanto, se mantiene una pugna para definir cuál es su agenda y sus alcances. Mientras el gobierno quiere que se priorice la discusión de las reformas a la seguridad social, los demás sectores demandan que se discuta la crisis política, el castigo a los culpables de la represión y la salida del poder de Ortega y Murillo, así como una reforma política y electoral para convocar a elecciones anticipadas. Los estudiantes autoconvocados conformaron la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, integrada por jóvenes de distintas universidades que exigen, en primer lugar, justicia para los fallecidos durante las protestas de la semana pasada y el castigo a los culpables. Los jóvenes anunciaron que participarán en el diálogo nacional bajo protesta, pero pidieron una prórroga para que éste comience hasta mediados de mayo, una vez que culminen con su proceso para elegir a sus representantes. Ayer sábado, centenares de miles de personas marcharon en Matagalpa y en Managua por la paz y la demanda de justicia, en una peregrinación de oración convocada por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Ciudadanos provenientes de todas las parroquias del Arquidiócesis de Managua, con las banderas de la Iglesia, marcharon con miles de personas de distintos sectores que enarbolaban la bandera azul y blanco. Oramos por aquellos nicaragüenses que sufren a causa de las injusticias y ahora estamos acá porque la fe mueve montañas. Entre los manifestantes se destacaron delegaciones del Movimiento Estudiantil Universitario y de los campesinos liderados por Francisca Ramírez que demandan la derogación de la ley canalera. Hoy que ha pasado ese masacre, lo consideramos nosotros un masacre, asesinatos a jóvenes que son el futuro de Nicaragua, nos ha dado indignación y hemos decidido hoy invitar al pueblo y venir nosotros como campesinos a decir que esperamos que haya justicia y exigimos que haya justicia porque queremos la paz y una paz se encuentra solo cuando hay justicia. Los obispos oraron por los jóvenes que fueron víctimas de la represión en los últimos días y también se pronunciaron sobre el diálogo nacional. Que al mes de instaurado este diálogo haríamos un alto los obispos de la conferencia episcopal para valorar la voluntad, la implementación y el cumplimiento serio y real de los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Si los obispos de la conferencia episcopal evaluamos que no se están dando esos pasos, informaríamos al pueblo de Dios a quien acompañamos y le diríamos que así no podemos seguir y que no se pudo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.